Para el año que viene, me voy a pedir componer solo baladas. Vale, una poquita así. Esta canción se llama Fading Away, es como desapareciendo. Saben ustedes como les pasa a las películas cuando se acaban, aunque se van a ser muy difundidos en negro. Pues desde hace muchos años que el futuro lo veo así, y razón no me falta. Desde el día que nacemos, es todo cuesta abajo. Y está en inglés para que no la entiendan. ¡Gracias! Música 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 Música